Una grave emergencia se reportó en la localidad de Teusaquillo. Una familia lo perdió todo luego de que un incendio consumiera su apartamento. ¿Qué generó las llamas? Natalia Poveda. Rafael, buenas tardes. Pues según bomberos, esto lo causaría una silla eléctrica para bebés. Observe bien cuando este padre de familia llega angustiado a su apartamento luego de que le informaran que estaba saliendo humo del predio. Yo abrí la puerta, la vi y pues estaba todo el apartamento lleno de humo, no se veía absolutamente nada. Empezaron a salir los vecinos, empezaron a salir la gente a ayudarnos. Al entrar al apartamento era negro, todo era negro, todo era cenizas, todo era nublado, era impresionante. El apartamento quedó hecho cenizas y lo que más sorprende es que esto lo haya causado una silla eléctrica para bebés. Con sorpresa que vemos que el punto que inició fue la silla donde estaba la bebé. Agradece que ni su esposa ni su hija estuvieran en ese momento en el apartamento. El incendio pudo terminar en una tragedia. Literal, no había nada y ver que todo lo que trabajamos, todo lo que hemos construido, que pues en este momento lo necesitábamos más que nunca, no iba a estar. Que afortunadamente no estaba la bebé, que no estábamos ninguno de nosotros ahí adentro. Estos padres primerizos aseguran que lo perdieron todo, casi el 70% luego de tanto sacrificio para construir su hogar. A partir de eso todo el apartamento quedó pues literalmente cenizas y nos quemaron las... Un sofá se quemó, se comodó el piso, el hollín, la ceniza dañó todo, dañó la ropa, dañó los muebles, dañó la cama, el colchón. Bomberos de las estaciones Chapinero y Central realizaron labores de ventilación y verificación de puntos calientes donde se presentó un incendio a causa de una mecedora eléctrica de bebés. Al llegar al lugar los habitantes del edificio ya habían controlado la situación con cuatro extintores de polvo químico. Los padres aseguran que ahora tienen que volver a construir su hogar, trabajan en una veterinaria, es por ello que si usted desea apoyarlos puede comunicarse al número que está apareciendo en pantalla. Durante las últimas horas se conoció el...